¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí LegendQuik comentando Y os traigo un nuevo Light 2.0 Bueno, ya me veis aquí, Dominion Terminal Y por primera vez Light 2.0 en el canal de LegendQuik 96 Bueno, en la X-Troncoify hice uno hace bastante tiempo Así que algunos ya me reconocerán Pero bueno, habré cambiado ya lo suyo Y nada, Dominion Terminal ACR, silenciador A ver si me saco la MOAP en un Live Porque nunca me sale un Live decente Bueno, aquí se me enreda el cable, cojones Lo digo en serio Siempre hay cabreos Eso sí, vosotros se lo pasaréis genial Pero yo las paso putas No sé, no voy a ser el único pringo Que voy a intentar tomarse solo, ¿sabes? Me falta otro que venía antes Con esos dos juntos Oh, ¿dónde estabas? ¡Qué campeo eres! Joder, tío Aunque estaba campeando yo Pero no te jodes Si vienes así mirando con la mira de punto rojo ¿Estás agachado? ¿Qué quieres? Es que digo yo que no se puede Es que me pasan cosas falsísimas Luego cojo En una partida sin grabarla Y nada, tío Que simplemente mato Muchísimo más Que no soy yo, tío Menos mal Unos chalequitos Por fin, ¿no? Blanquillos Bueno, solo falta el típico Con asesino Que me mate Mientras voy para allá Porque hay agua A ver Las cosas se tienen que tranquilizar Un poquito Aunque sea Creo que van todos con asesino ¿Eh? Menos uno o dos No, es que se habían pirado No, no hay que tomarla No hay que tomarla Coño, ¿qué hago? Por abajo Y por arriba Uf Cabrón Bueno, ¿va a venir el tío ese O qué le pasa? No, que no sale Cobarde Eh, va a venir Uf El vampiroski Este Este lo tengo agregado Joder Con las claymores Y minas Y cosas que tienen puestas Si viene el vampiroski Por aquí lo sorprendo Que en el candelio Se estaba arriba Pues se ha tumbado Bueno, está ahí, ¿eh? Está en la cabina del avión Pues me ha matado uno Como campeo Falta una bala especialista Si no me equivoco Joder Con el vampiroski Apareciendo ahí Qué peligro Joder, es que estoy acojonado vivo Me puede aparecer Uno en A O por detrás Y cortarme ahora mismo el rollo Joder Ahora que viene uno Ahora que viene uno No, no vienen No, no vienen, ¿eh? ¿Ein? Hid marker Vale ¡Uno! ¡Uo! ¿Cómo lo he hecho? Joder, ahora que no me maten, ¿eh? Una vez me ha motivo haciendo eso Pero ahora es un poquitito, ¿eh? ¡Pato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Plato! ¡Plato! ¡No! ¡Plato! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Gilipollas el que ponga los chalecos! En serio, tío ¿No se te ha ocurrido un lado mejor? ¡Un poquito! ¡Solo mejor! ¡Solo un poco! Pero nada, eh Muy poco, tío Un poco mejor de nada, tío Oye, lo has puesto casi bien Regular, regular O sea, no lo puedes haber puesto mejor, tío He cambiado idea Voy a morir Veo mi destino ¡No! ¡Perderemos luego! ¡U.A.U.V. está en línea! Tomamos B ¡U.A.U.V. avanzado en línea! ¡No! 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 ¡Bueh! ¡Aparecen aquí, eh! No quiero morir El enemigo bloquea nuestro radar Joder, está ahí, ¿eh? Me van a joder No hago un presentimiento ¡No! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Sí! Buah, pensaba que había uno en una esquina de esas Eh, pues había uno, ¿eh? Coño Bueno, ahí Moab, chavales Moab en Live 2.0 Es impresionante Simplemente impresionante Aunque haya campeado Lo suyo, bueno, claro Bueno, lo habréis visto ya No hace falta ni que lo diga Eh... Moab En Live 2.0 No hace todos los días ¡Madre mía! ¡Si digas que no! Mira Voy a deciros lo que está diciendo ¡Madre mía! Se han sacado una Moab ¿Qué crea que el que la diga ha hecho? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Es lo típico ¡Bueno! 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 Bueno, ya estoy en falla, ¿sabes? Bueno, ahí Moab Live 2.0 38 a 2 Espero que os haya gustado ¡Madre mía, tío! No me lo creo Y nada, chavales Aquí Kill Camp final Nos vemos mañana Y nada Rato gol pronto Una noticia bastante fresca Sobre mi canal, claro Y nada Nos vemos en el siguiente Like y favoritos Suscribiros Comentar Dar a like Que si eso nunca falta Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y adiós Esto no, yo aquí lo corto Directamente Ehm Ehm